Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación les presento un avance de la información que tendremos en este lunes 30 de abril del 2018. Informa la Secretaría del Medio Ambiente que incendio en Valle de Bravo está controlado al 100%. Entrega ejecutivo estatal cuenta pública 2017 a la legislatura mexiquense. Celebran con espectáculo musical y obra teatral el Día del Niño en Cuauhtitlán. La Universidad Autónoma del Estado de México, primer lugar en universidades públicas estatales. Ricardo Anaya plantea posible alianza con Enrique Peña Nieto por el llamado voto útil. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy en este arranque de semana. Nuestras redes sociales para que estemos en contacto vía Twitter, Facebook e Instagram como TMX.tv. Vamos con la información del Estado de México. El Secretario del Medio Ambiente Estatal informó que el incendio registrado en el Parque Estatal Monte Alto en este municipio de Valle de Bravo fue sofocado al 100% luego de que cientos de brigadistas y habitantes de esa región unieran esfuerzos para controlarlo. En un recorrido que hizo por el lugar del incendio, el secretario explicó que el daño que sufrió el bosque fue menor a lo que en un principio se pensaba, ya que la mayor afectación fue a nivel de piso donde se acumula y se seca hoja, rasca, pasto, rama y más vegetación. Se señaló que en cuanto al incendio fue reportado un grupo de chamusquines se trasladó al lugar para sofocar las llamas, lo que consiguieron en menos de 24 horas con el esfuerzo de brigadistas de instituciones como la CONAFOR, el CEPANAF, PROBOSQUE, el grupo de rescate aéreo relámpago, elementos del ejército mexicano, bomberos del municipio de Valle de Bravo, elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal que conformaron un total de 202 efectivos actuando en este incendio. La invitación a los ciudadanos es que seamos preventivos, cuando visiten un bosque no usen el fuego, no hagan fogatas, no fumen, evitar todo este tipo de acciones y si hay algún accidente como este, algún incendio, de inmediato avisen las autoridades a las personas especializadas en manejo de fuego precisamente para combatirlo y que ellos eviten tratar de hacer una acción porque no están capacitados para este tipo de acciones, hay que tener una capacitación especial como los brigadistas que hoy estos diferentes grupos han sumado, están capacitados para este tipo de trabajo. Y el contador general gubernamental entregó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios en la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local la cuenta pública del gobierno, organismos auxiliares y autónomos del Estado de México 2017, lo anterior para cumplir en forma anticipada con lo establecido en la Constitución del Estado de México, que señala el 30 de abril como fecha límite para la entrega de dicho documento. También fue entregado en tiempo de acuerdo con lo establecido en el decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. El contador general gubernamental expresó la disposición para atender las solicitudes de información contable, indicadores estadísticos, programas y otros elementos para facilitar la interpretación de la política hacendaria y los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en el ejercicio fiscal 2017. Con espectáculo musical y obra teatral, el gobierno municipal de Cuautitlán celebró el Día del Niño. En el marco de la celebración del Día del Niño, el gobierno municipal de Cuautitlán celebró a los pequeños con grandes eventos dedicados totalmente para ellos. Iniciaron los festejos la mañana del sábado con la presentación estelar de la obra de teatro La Cenicienta, el Musical, dirigida por Iván Cochebrús. Asimismo, de manera gratuita, los niños y niñas pudieron disfrutar de juegos mecánicos, pintacaritas, chicharrones y obsequios. Cabe señalar que se realizaron rifas de bicicletas, juegos de mesa, muñecas y muñecos de acción. Por la tarde, en el fraccionamiento Haciendas de Cuautitlán, se presentó la obra Blanca Nieves, una historia de amor, que mantuvo atentos a los pequeños y no tan pequeños, quienes además disfrutaron de concursos y regalos, además de los juegos mecánicos. Y buenas noticias para el Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado es la mejor universidad pública estatal del país, de acuerdo con el QS Latin America University Rankings 2018. Como cada año, dicha organización en lista las mejores instituciones educativas tanto públicas como privadas, sin considerar al Politécnico Nacional ni la UAM, el Colegio de México, el Politécnico o el TEC de Monterrey por separado, es decir, las agrupa. De esta forma, la Universidad Autónoma del Estado de México se consolida con el mejor nivel educativo a comparación de las otras universidades autónomas de los 31 estados del país. La Universidad Nacional Autónoma de México vuelve a ser la mejor a nivel nacional, la cuarta mejor de Latinoamérica, por debajo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Estatal de Campiñas en Brasil y la Universidad de Sao Paulo. Después de la Universidad Autónoma del Estado de México, se posicionan las universidades de Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Puebla y la de Guanajuato. Quiero decirle que, bueno, pues buenas noticias para el Estado de México y felicidades a todos quienes integran la máxima casa de estudios en el Estado de México. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. En TVMEX tenemos tres años emocionándote. Ya estamos en México 2018, elecciones. Vamos con las actividades de los presidenciables. Ricardo Aña Cortés, candidato del Partido de Acción Nacional de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, quien durante un periodo prometió encarcelar al presidente Enrique Peña Nieto por temas de corrupción, ha dado un fuerte viraje a su discurso. Ahora plantea la posibilidad de encontrarse con el malatario para proponer un voto útil a su favor y en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero este viraje del que hoy el panista intentó deslindarse no ha dejado contentos a muchos. Jesús Silva Herzog Márquez, quien ha polemizado con AMLO en público, escribió hoy en el Reforma. El reciente coqueteo del frente con el PRI no solamente destroza las escasísimas credenciales de renovación que podía ofrecer esta opción partidocracia, sino que sugiere también que en defensa de su poder. El pasado 20 de abril, Jorge Castañeda, uno de los principales asesores de Ricardo Anaya, aseguró en una entrevista publicada en Reforma que están considerando un acercamiento con el PRI y sus aliados para enfrentar a López Obrador. Y ya respondió Andrés Manuel López Obrador. El candidato presidencial del pan, Ricardo Anaya, está completamente desorientado y sus llamados al voto útil son alucinantes porque no van a cambiar el resultado de las elecciones del próximo primero de julio en las urnas. Así lo sostuvo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Al iniciar la semana en Tepeaca, Puebla, el candidato presidencial llamó a la ciudadanía a poner atención a la conducta de Ricardo Anaya, ya que hace unas semanas aseguró que metería la cárcel al presidente Peña Nieto y ante banqueros el viernes pasado reconoció que podría aliarse con el jefe del Ejecutivo Federal para impedir que el tabasqueño triunfe a toda costa. Para López Obrador, los dichos del panista no dejan duda de que el exlíder del Partido Acción Nacional está muy mal asesorado. Consideró que el panista alucina frente a una ciudadanía que ya resolvió apoyar una transformación profunda y benéfica para el país. El candidato estuvo de visita por la tarde en el estado de Veracruz. Y el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, respondió a su contrincante de Por México del Frente. Recordó Anaya que el voto solo es útil si es para una candidatura que implique las mejores alternativas y valores de honestidad y compromiso para el país. Después de firmar nueve compromisos para garantizar una vida digna a niños y adolescentes, José Antonio Mid insistió en que la elección lo que está en juego es la confianza que se tiene en el país y recordó que le ha sido confiada en momentos complicados para la economía. Antes del encuentro con la Organización México por la Niñez, José Antonio Mid sostuvo que las campañas no son solo espacio para dividir y refirió que en su propuesta de plataforma electoral existen compromisos claros para los niños y adolescentes. Hoy el candidato estuvo de gira en Quintana Roo. Y la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que a pesar de que sus adversarios de Por México del Frente, Ricardo Anaya y del prijos Antonio Mid, ya han aparecido en más de seis millones de spots, no han podido alcanzar al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Por eso recordó que ella es la única que le ha ganado a López Obrador en las encuestas. Por eso llamó a quienes crean que Andrés Manuel López Obrador no es el camino correcto, que la vean como una alternativa. La candidata independiente aseguró que ella no está pidiendo ninguna declinación de sus adversarios, pues todavía faltan dos tercios de campaña y la definición de los ciudadanos se da hasta el último tercio de la contienda electoral. Y durante una visita de campaña al municipio de García, en Nuevo León, el candidato a la presidencia de la República vía independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, durante un acto en el ayuntamiento de la ciudad, criticó duramente a su rival de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por llevar sus propios acarreados a la región durante una reunión proselitista el pasado viernes. El bronco solicitó a la ciudadanía de García su completo apoyo para lograr derrotar durante el proceso de elección al tabasqueño, criticando sus propuestas y recordándole a la población que de no vencerlo, los mexicanos vamos a tener serios problemas, asegurando que él está dispuesto a vencer sus ideas. El bronco aseguró que su misión al renunciar a su cargo de gobernador del estado de Nuevo León fue por su búsqueda de despertar a México y otorgarle a sus hijos y a la población un país seguro, buscando regresar la felicidad a la nación. Durante el fin de semana, el candidato también visitó Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. Comente, comparte, reaccione en mis cuentas personales arroba carlosgómeztv, vía Twitter, Instagram, Facebook carlosgómezcamacho, nuestro portal en internet tmx.tv. Feliz Día del Niño a todos en este día tan especial, que se la sigan pasando muy bien en lo que resta del mismo. Continúe con más en la TV de hoy.